familia de despierta San Diego, muy buenos días, avísele a todas las quinceañeras que este es el momento para que se ganen una hermosa fiesta de quince años. Tengo conmigo al diseñador Osmar Naranjo y a la planeadora de este evento. Hola. Adriana Romero, ¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, qué bueno que estén con nosotros. Adriana, cuéntame de qué se trata este evento. Este evento se trata de no solamente puedes encontrar todo para tu fiesta. Vamos a tener vendedores de todo, de pasteles, de DJs, de photo booths. Pero también es un evento para una buena causa. Estamos soportando una un loco non-profit que se llama United Lowrider Coalition. Ok, entonces ¿Cómo le pueden hacer las quinceañeras para apuntarse? ¿Cómo se ganan el premio? Platícame un poquito más sobre el proceso. Sí, sí. Las quinceañeras pueden ir a nuestro website que sería SDXBExpo.com. Ok. Ahí pueden entrar para ganar una fiesta. Vamos a regalar una fiesta, todo paquete completo. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Ok, incluye el salón, el DJ, pastel, comida, meseros. Oh, wow. Limusina y vestido parte de Cinderella Bright. Oye, hasta yo quiero volver a cumplir quince años para ganármela. Está buenísimo. Sí. Oye, Osmari, tú eres pues el diseñador principal aquí en esta historia. Cuéntame, ¿este tipo de vestido se podría ganar la quinceañera? Claro, cualquiera de estos vestidos, más aparte muchos más que vamos a presentar en la pasarela, vamos a llevar como entre diez a quince modelos para la pasarela, va a ser muy grande, así que esperemos que vayan y cualquiera de estos vestidos se puede ganar. Oye, pero cuéntame, por ejemplo, empezando por la chica número uno, ¿qué tipo de vestido es este? Ah, claro que sí, mira, ya está modelando un vestido de tornasol, que es una falda totalmente cubierta en brillantina, tiene encaje como tipo blonda y piedrería tornasol con mangas desmontables y portando una corona igual que haga macho con el mismo tipo de piedrería en el vestido. Precioso. Claro que sí. Y la número dos. Y nuestro número dos es para una quinceañera con una temática de charro. Ay, qué hermoso. Representando nuestro hermoso país México. Ajá. Entonces, tiene una blonda, tiene una cola enorme, este, con puro bordado de lentejuela, imitando unas flores de colores mexicanas, rojo, blanco y mexicano, obviamente con un charro, un sombrero de charro. Oye, pues nomás, falta el caballo, habrá un patrocinador, un charro, un charro por ahí. Nos falta caballo, ¿verdad? Claro que sí. Ok, y la número tres. Y la número tres trae un vestido que es de dos tonos, es la base en ivory, con unas capas doradas, para que tenga un bordado, este, tornasol, y encaje, y algo que está en tendencia ahorita, que son los tops transparentes. Entonces, los tops son transparentes, este, y con una corona también que está bordada con Shakirón, Shakira, y piedra de cristal charos. Oye, algo que nos decías detrás de cámaras, un secreto, los vestidos traen un secretito por ahí. Claro que sí, 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 los vestidos, pues, todos traen gilolines, y casi la mayoría de los vestidos. Bolsitas. Traen bolsas, traen bolsas, que son las que están enseñando ahorita a la modelo, para los teléfonos que las niñas son pegadas al teléfono. Ese también lo trae bolsitas. También ese trae bolsitas, así que para que ellas no se les pierda, maquillaje, lipstick, cualquier, unos tachos, durante el día lo pueden tener ahí a su exposición. Ay, qué hermoso, me parece perfecto, pues, esta es una muy buena oportunidad para ustedes, quinceañeras, apúntense ya, porque ¿cuándo es que se tienen que registrar? El veinticuatro de noviembre. Ok. Ajá, va a ser el evento. Ese ya van a dar a a conocer, ¿no? La ganadora. Sí. Así es. Perfecto. Entonces, la verdad se tienen que registrar, pueden ir ahorita a registrarse en línea. Vaya. Aprovechan que los boletos están a cinco dólares. Ok. Y el día tienen que estar presentes en la expo. Ajá. Para anunciar a la ganadora que va a ser una tómbola digital. Súper bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a ustedes estas bellas princesas, y ustedes ya en casita no se muevan, porque continuamos con más. ¡Gracias!